qué onda amigos un vídeo rápido de cómo manejar un carro normal sin embrague este es un carro de cinco velocidades muchas personas me decían en anteriores vídeos que no se podía manejar un carro sin embrague así que en este vídeo les voy a demostrar que si se puede ya muchos saben que yo soy trailero y que manejo la transmisión del tractocamión pues sin embrague ya tengo experiencia en manejar sin embrague por eso es que lo puedo hacer en este carro si ustedes no tienen experiencia no recomiendo que lo hagan pueden dañar la transmisión y estoy hablando de que no se va a dañar al primer intento tal vez si tú le intentas y le intentas y en todos los cambios te raspa la transmisión puedes llegar a dañarla por eso no recomiendo que lo hagan esto tal vez les pueda servir en alguna emergencia a lo mejor tu embrague ya está fallando y te cuesta hacer cambios en cada velocidad tal vez esto te ayude a llegar al mecánico pero si el mecánico está muy cerca me refiero a que esto no te pasó en carretera y tu mecánico te queda cerca en la ciudad pues es preferible que lo lleves en grúa ahí voy en primera freno y la espero en primera la espero en primera y ahí entra sin usar embrague otra vez dos mil tres mil revoluciones dejo de acelerar y ahí entra segunda adelante hay un tope aquí paso a neutral ahí pasa neutral sin embrague freno freno lo espero lo espero lo espero lo espero y ahí entra primera ahí voy en primera dos mil tres mil revoluciones dejo de acelerar y para que entre segunda ahí entra segunda dos mil revoluciones vamos a meter tercera tres mil revoluciones y ahí entra tercera vamos a hacer un retroceso de tercera a segunda paso a neutral acelero y ahí entra segunda y freno aquí si voy a usar embrague voy en tercera paso a neutral acelero y meto segunda paso a neutral acelero y primera sin usar embrague y no está raspando la transmisión otra vez primera tres mil revoluciones dejo de acelerar y ahí entra segunda voy en segunda se está parando el tráfico acelero y meto primera y ahí voy en primera me voy a parar ahora así totalmente embrague y freno porque me voy a parar totalmente ese ruido que se escucha es del motor este este carro pues ya trae un problema en el motor si quieren saber acerca de ese ruido aquí les dejo abajo en la descripción del vídeo en donde explique lo que le pasó al carro aquí abajo en la descripción va a estar el vídeo ahí voy en segunda tres mil revoluciones dejo de acelerar y paso a tercera ahora voy a pasar a cuarta tres mil revoluciones dejo de acelerar y paso a cuarta y voy a 2500 otra vez aceleró 2500 revoluciones dejo de acelerar y paso a quinta y voy en quinta ahora vamos a bajar de velocidad voy en quinta paso a neutral acelero tres mil revoluciones y meto cuarta otra vez paso a neutral aceleró tres mil revoluciones y meto tercera otra vez aceleró dos mil tres mil revoluciones y meto segunda y ahí voy en segunda paso a neutral aceleró tres mil revoluciones y meto primera y ahí ya me frenó hasta 20 y ahí está amigos si se puede manejar un carro o camioneta sin embrague otra vez dos mil revoluciones que estáis